Yo, Capro City, la familia, esto no es un show, es una maldita película. Mi cartera está llena, la gaveta desahuer está llena, rodando con la planta llena, tu botella vacía, la mía está llena, la cuenta de banco está llena, Mi pistola también está llena Pa' frenate y llénate con ella de noche con la luna llena Ustedes son un kilo de pericos Que le echan una libra de corte Lo mismo apurina Recomendado por Baby J en el norte Yo soy el que pone los sellos El que se los distribuye a ellos Soy el dueño de los camellos Que anda con los dos bolsillos llenos Y con la planta llena de gasolina Prendido en candela metiendo turbina Demasiada adrenalina Despegando las calles de esquina esquina Y nadie me para cuando yo acelero Muy picante cuando yo le freno Yo quisien frenar pero frenamos primero Y lo dejamos frisao como que se metieron un kilo entero Vengo a la calle un calentón No te la prive en tiguerón Si la pesamos no deliramos Tato blanco y algodón Ven picao aquí en la mesa En la balanza una mileta Y la chori que tu amas Me lo da a mi por la venta Moviendo la droga tengo besos Y nos ponemos lindo en el proceso Yo no le tengo miedo al dinero Por eso yo me busco un par de pesos La calle a ti no te tiene respeto Ustedes ninguno se atreven a meterse a donde vivo Ustedes quisieran hacer lo mismo que hago Aunque tu y tu coro no se atrevan a emitirlo De 40 subimos a 50 De 50 subimos a 60 Con 60 compramos un entero Ahora es más cara la vestimenta Sueles rojo y mi diamante azul Tengo par de tablas dentro de un baúl Tengo par de malas bajando del norte Y tengo par de kilos subiendo del sur Todos estos raperos te han quedado como un carro sin gasolina Hace tiempo que me pases de millas Parezco de vitrina cada vez que me busco eso Por eso casi nunca salgo de la cocina Que tu sabes de vender heroína Doblar un aparato y cortarlo con medicina Nosotros con todo este dinero estamos parados Mientras tu jeba la ponemos de rodillas Esto es la calle un calentón No te la abrís en tiguerón Si la pesamos no del gramo Está todo blanco de algodón Bien picao aquí en la mesa En la balanza una merita Y la chorica tú amas Me lo da mi bola venta Digo no son capos No tienen dinero Te voy a ser sincero No son verdaderos Yo empecé de cero Moviendo el caldero Corro con los tribus Somos holoperos En el bloque joseando el dinero Moviendo las cocas Tenemos un flow de pingas Cuidado si te sofoca Yo no creo en palas Yo no me enamoro loca Porque por un culo viejo Yo no voy a pisar las rodas La calle está calentón Aquí anda con los metales Los panáqueras reales Terminaron federales Aquí ya no se confía Gracias a Dios por otro día Te quitamos lo que tengas Lo clavamos de María En la calle me busco dinero Moviendo aparatos No hago coro con palomones Y tampoco con chivatos Tengo panas míos míos Que me bajan esos datos Porque si tu fuerzas Muchos panas míos Yo te mato En la calle yo me busco Un par de pesos Tú no sabes cómo que yo muevo eso Libertad para los manitos Que están presos Haciendo tiempo Sin chotear en el proceso Si tú no quieres un lío No te vire con lo mío Que andamos como Pablo Medellín Cruzando un río My killers no se trancan En verdad Pa' hacer tu lío These niggas about it Cocaine, cowboy, street huntin' kilo Papá, tú el que conoces Soy intocable No hay quien me toque Bajan desde el norte Maní en esos barrios de porte No te equivoques, chamo Los errores se pagan caro Me llores el pecho Y gano ese ingenio Y esta es la vida que amo Que el deseo, hola, tú el que conoces Llegar a tu Es el no Y esta es el marco Los errores se Musicó Comandé las Guerreras Y esta es la vida que amo Y esta es la vida que amo Gracias por ver el video